Música Hola amigos, soy Irene Méndez Cruz, turista venezolana. No olvides que si deseas tener un buen recuerdo de tu visita a las islas, no utilices flash para fotografiar a los animales. Y las filmaciones con fines comerciales necesitan la autorización de la dirección del Parque Nacional Galápagos. Es necesario recordarles que la convivencia humano-animal tiene sus reglas.